El Congreso Nacional de Juventud 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 El Congreso Nacional Nacional de Juventud El Congreso 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 Nacional de Juventud La idea que nace de esto es que nos reencontremos como juventud este próximo 19 de abril, una fecha importantísima para lo que representa la historia de nuestro país. Nosotros en Venezuela tenemos que ser muy maduros en este momento, y ante un monstruo tan difícil con el que nosotros nos estamos enfrentando, tener una unidad real, y los compañeros lo dijeron, el perdón no significa impunidad. Nosotros creemos que tenemos que buscar la reconciliación, y aquí vamos en este Congreso Ciudadano, porque nosotros queremos demostrar que los jóvenes no somos simplemente una camisa, un color, una chapa, un volante o una bandera, sino que los jóvenes tenemos ideas y parte de este Congreso, y por qué hacerlo el 19 de abril, es porque es la proclama de la independencia, y nosotros creemos que Venezuela, entre comillas, es políticamente independiente, pero económicamente es dependiente. Y bueno, y una de las discusiones, y es bueno que nosotros tenemos con los compañeros, es que yo le digo al compañero que Chávez es culpable del desastre, y bueno, él ahí tiene sus cuestiones, y ahí entramos en el debate, pero lo principal que nosotros queremos lograr el 19 de abril, es que se construya un programa de reconstrucción nacional desde la juventud, y otra cosa, los Melis, que es brindar una plataforma de lucha a la juventud, ante la desesperanza y la diáspora tan grande que hay, y una esperanza. Pero esto tiene que ser como una unidad real, de todos los actores que estén dispuestos a enfrentar el problema. La unidad real, ¿cómo se logra si los grandes, los adultos, no han podido lograrlo? Pero ahí empieza el tema interesante, la construcción de esta mesa no fue fácil, aquí hay mucho dolor, aquí la sentada no fue fácil. Mira, lo que nosotros tenemos que quitarnos de la mente, y nos nos ha inculcado un sistema político de 18 años, mogollón, pero bueno, es el tema de empezar a buscar acuerdos entre sí. Por ejemplo, un acuerdo en esta mesa es la agudización de la crisis a partir del 2013, sí. Con Chávez nosotros tuvimos una realidad política, pero cuando tú desglosas las actuaciones de Chávez, nosotros no tuvimos un muerto estudiantil, una protesta, o sea, tenemos un montón de cosas, sí. Pero la agudización de la crisis, el hambre, la indigencia de nuestro compatriota, o sea, el desastre en el que nosotros hemos estado sumergidos en la próxima, ha sido una agudización de la crisis sistematizada desde el 2013. Entonces, esos puntos los empezamos a sumar. Y otra cosa, que el sistema político venezolano nos ha inculcado una cuestión que es dañina, que es el tema del cuotismo. El cuotismo, bueno, Gade, se ha representado ahí, sí o no, si no está uno mismo ahí, y no voy a caminar. No, eso no es así. Y digo A.D. por mi caso, pero ¿cuántas cosas no se han trancado aquí a nivel político, chicos? Porque simplemente faltó el Ñinguito. El Ñinguito viene y dice, el chivito no está aquí, entonces no, esta mesa se cae porque el chivito no está aquí. No vale, aquí hay cosas que avanzar. Tenemos que hacer un acto en el camino y decir, oye, ¿cómo se construye la unidad? Sencillo. No necesitamos fórmulas mágicas. Lo que tenemos es que ponernos de acuerdo. Hacer un acto de reconocimiento, ¿verdad? Porque la unidad no es algo que se dice y ya está hecho. No. La unidad se construye y se construye con coherencia. Se construye con confianza. Porque cuando uno hace una unidad o un pacto, algo se cede. Y se hace porque hay una visión de que hay algo mayor. No podemos seguir permitiendo que las malas decisiones de otros, ¿verdad? No sigan afectando a nosotros, ¿no? Nosotros asumimos el compromiso de entrar en la jugada. Nosotros asumimos el compromiso de decir, me quedo en Venezuela, pero no me voy a quedar a criticar. Me voy a quedar a construir. Me voy a quedar a decir, si tengo que ceder algo, bueno, lo voy a ceder. Pero, ¿por qué? Pero voy a estar allí, voy a colocar mis pellejos, voy a reclamar mis derechos, voy a ser demócrata, voy a ser convencido con mis valores y mis principios. Después de que enfrentemos este leviatán y que nosotros, y que digamos, mira, se generó un espacio de construcción. Bueno, ahí sí. Y no voy a llegar con discurso o con jerarquía. No, voy a llegar con un proyecto. Mira, aquí está. Para reactivar el aparato económico está esta propuesta que propones tú. Si algo han logrado los grandes políticos de este país, es a dividirnos. Y yo lo decía temprano con algunos compañeros. Dentro de la izquierda o dentro del chavismo, durante 18 años se nos acostumbró que los ADECO eran los comejentes, la alta burguesía, los conspiradores, los traidores y toda una serie de cosas. ¿Esto lo sentamos? Sí. Por eso mira, aquí estamos abrazados hoy en día. Porque el escenario se presenta. Es que cuando nos separan en ese escenario, que yo me siento ver venezolana televisión todos los días, que es madurandia. O sea, y todo pasa realmente como Narnia. Todo es bonito. Y cuando tú sales fuera de esa realidad y te encuentras con ellos y empiezas a escucharlos y empiezas a ver dónde viven, cuáles son sus condiciones humanas, cuáles son sus características de lucha, cuáles son sus motivos de encontrarse. Tú te das cuenta que son compañeros igual que uno, que tienen la misma necesidad que históricamente nos sembraba una concepción de temor y de persecución uno hacia otro para tratar de dividirnos. Pero es que no solo pasó en los 18 años de Chávez, es que también años anteriores se dedicó a satanizar a cualquier conducta de izquierda que se quisiera acercar al poder. La cúpula de los padres, quería saber si ustedes se han reunido con algunos de los hijos de los que están en el poder o de, digamos, del chavismo, de la juventud chavista. Es que sienten lo mismo. De verdad, en pequeños, pero consigues y conversas en la universidad, en la ocasión de la universidad. Nosotros entendemos nuestros espacios y eso de entender nuestros espacios nos ha permitido avanzar en esta lucha en unidad. ¿Qué van a hacer ustedes diferentes? Mira, una de las cosas que te puedo decir aquí es que aquí nosotros no tenemos nada que ganar, pero tenemos mucho que perder. Aquí nosotros no tenemos nada que aspirar políticamente y nosotros estamos haciendo esto porque nos sentamos y dijimos, aquí los chavos se están yendo, no tienen una esperanza, aquí los chavos te dicen, es más, nos dicen que nosotros, me perdonan la palabra, que somos unos pendejos porque todavía le seguimos apostando al país. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante una juventud que se va del país, que siente que no tiene respuesta y que agarrar la maleta e irse en autobús es lo más fácil que le toca hacer para sobrevivir? Entonces, mira, vamos a ofrecerle una plataforma de lucha porque esto es falta de dirección política. Así que, correcto. Está dispuesta a luchar en Venezuela, es más, hay jóvenes que no se pueden ir porque no tienen ni siquiera cómo pagar un pasaje. Y entra en una plataforma de constración, entonces aquí hay que brindar una plataforma de lucha. O la señora que tiene 50 años y no se va a ir ahorita para otro país y que te lo dice, mira, yo me quiero quedar a luchar pero nadie me ofrece una plataforma de lucha para hacerlo. Y nosotros aquí ahorita estamos en un país donde es imposible ahorita ir a unas elecciones y ya lo demostró. O sea, no tenemos nada que ganar, no tenemos ningún caro que aspirar y esto lo estamos haciendo desde algo genuino. Yo en este momento le pido al pueblo venezolano un poco de locura. ¿Y por qué le digo esto? Y no cuando tú me vayas a llamar. ¿Por qué hay que ser loco para quedarse en el país y seguir apostando? A mí me llaman loco todos los días. O sea, esos mensajes que en este momento nos están mandando. ¿Cómo lo van a hacer si nadie lo ha podido hacer? Bueno, y es que nosotros no hemos estado en esos pasos cuando se ha podido hacer. Hoy estamos aquí. Y hoy estos locos, estos jóvenes se han puesto de acuerdo para hacer la locura más grande y es convencer a la gente a que se quede en un país en el que todo el mundo se está yendo. Y se está yendo, utilizo las palabras de mi compañera Zairán, por un exilio forzado. Nosotros nos quedamos en el país y vamos a echarle pichón y vamos a tener muchachos aquí. A lo mejor este padrino es un hijo mío. Nosotros estamos convencidos de que este país se va a recuperar, pero necesitamos la ayuda de ustedes. Y un poquito de locura también. Vamos a estar haciendo seguimiento a las propuestas del Congreso. Yo sí creo y yo también soy optimista y estamos aquí, estoy rodeada de jóvenes. Los que ustedes no vieron, está Reynaldo, está Alessandro, está Iván, está Yamel. ¿Cómo es que se llama este compañero? Jimmy. Jimmy, ¿y tú? Bianca. Y Bianca. Yo estoy rodeada hoy de puros muchachos, les subí el promedio. ¡Eso! Entonces nos vemos y muchas gracias. Y bueno, hacia adelante. Nos vemos el 19. Gracias. Lo esperamos.